Me apantallaste, a primera vista de mí te adueñaste La curiosidad me acercó, fue lo que me llevó a ti Y ahí me atrapaste En poco tiempo llegué a conocerte por fuera y por dentro Lo que en tu envoltura se ve, no fue lo que pensé Pues por dentro no habría sentimientos Fue tu diseño, la mujer perfecta que había en mis sueños La que yo quería encontrar y mi amor entregar Fue bonito sentirme tu dueño No me arrepiento porque disfrutaba de cada momento Aunque me ha dolido tu adiós porque fuiste un error No habrá nadie que borre tus besos Tu diseño tenía mil defectos Porque estabas vacía por dentro Y aún así creo que yo volvería A equivocarme de nuevo No habrá nadie que borre tus besos No habrá nadie que borre tus besos No habrá nadie que borre tus besos